Te damos la bienvenida al nuevo programa Eliana Contigo con Eliana Rueda en Encinitas Ford. Hola San Diego, bienvenidos de nuevo a nuestro programa Eliana Contigo. Y el día de hoy tenemos grandes ofertas, pero también en este momento una entrevista que estaba esperando hace mucho tiempo. Tengo a nuestra invitada Mari Burns. Bienvenida Mari. Gracias Eli, es una bendición estar aquí contigo. Gracias, para mí este momento lo estaba esperando, habíamos hablado en varias oportunidades, estaba esperando que el momento se diera, pero finalmente hoy es el día. Conocí a Mari hace unos años atrás, me ha impactado su vida, su personalidad, su integridad, te lo digo aquí, hoy frente al público. Es una mujer que tiene una historia bastante interesante, que creo que muchos nos vamos a sentir identificados, pero al mismo tiempo ha superado tantas cosas Mari y hoy en día pues está allí con su negocio apoyando a otros latinos. Serviamérica, háblanos un poquito de ello. Claro que sí, con Serviamérica unimos a la compañía que yo tenía anteriormente, encontré una persona con las mismas, pues los mismos valores, verdad, de honestidad, de integridad con el cliente, porque es muy importante eso. Como hispanos vivimos todo eso en algunas ocasiones. Confías en alguien porque habla tu idioma y te defrauda, o sea, hacen cosas que no deben hacer. Para nosotros es muy importante eso. Claro que sí, eso lo vemos constantemente. Ahora Mari, antes de que nos llegue un poquito al tema de lo que tú estás haciendo y ofreciendo para la comunidad latina, quiero que regresemos atrás y nos hable de tu historia. Tú naciste en México y vienes a este país. ¿Cómo es que decides venirte? ¿Qué razón te trae aquí? Cuéntame. Bueno, yo nací en Veracruz, México. Y en el año 2000, yo estaba sufriendo de mucha violencia doméstica, al grado de casi mi ex esposo me mata. Y eso me orilló a emigrar para acá. Como muchos otros hispanos, llegué ilegal, buscando un futuro mejor también para mis hijos. O primero llegué yo sola. Desafortunadamente, pasaron muchísimas cosas. Sufrí violación cuando llegué aquí. Fueron tiempos muy, muy difíciles. Exactamente al año, un mes me traje a mis hijos. Los pude emigrar y no me quedé sin trabajo. No teníamos ahorros. Estuvimos durmiendo en el carro, en la calle prácticamente. Pero siempre hay alguien que te ayude, ¿verdad? Que te echa la mano. Entonces, afortunadamente, un americano nos dejó dormir en la sala de su casa. Fueron tiempos muy, muy difíciles porque tú llegas queriendo darles una mejor vida a tus hijos, esperando, ¿verdad?, lograr el sueño americano. Y resulta que no salen las cosas como tú pensabas. Exactamente. Sí, esto lo vemos muy a menudo. Y me gusta que las personas puedan compartirlo, Mari, aquí en nuestro set, porque yo quiero que cada televidente que a lo mejor ha pasado por situaciones parecidas que la tuya, ¿no? Una situación tan difícil, tan lamentable, nos forza muchas veces salir de nuestros países buscando una salida, una respuesta, un futuro mejor para tus hijos. Por ejemplo, en el caso tuyo, tener que desprenderte de tus hijos, ¿cierto?, que es doloroso. Las madres que están aquí viéndonos, yo creo que definitivamente se identifican con eso. Y después venir a aventurar y pasar tantas cosas como las que tú pasaste. Vamos en este momento a un breve corte, porque nuestro patrocinador tiene un vehículo extraordinario que es novedad y que quiere compartir desde el día de hoy. Y regresamos de nuevo a nuestro set para seguir hablando de tu historia. ¿Está bien? Claro que sí. Ya regresamos. La nueva Ford Edge ST tiene las características y capacidades para que puedas realizar tareas múltiples y superar los desafíos de tu manejada. Espaciosa y perfecta para una familia de cinco. Cómoda para viajes largos y eficiente, porque responde a todas las demandas de la carretera y vida diaria. La Edge ST tiene tracción inteligente en las cuatro ruedas con adherencia a la carretera, suspensión deportiva de desempeño Ford y paletas de cambio inspirada en las carreras. Cámara de retroceso con limpia brisas estándar, nuevo faro delantero y faros antitiniebla de LED doble para que tu camino sea más iluminado y que sea mucho más fácil. Posee el paquete de remolque con control de va y ven que te permite remolcar con total seguridad. El Edge en general siempre tuvo una apariencia potente y audaz, pero ahora la Ford lo ha llevado a un nivel superior en la nueva serie. Más confianza, más deportivo y mucho más dotado. Además, está diseñado para la acción. Tiene motor V6 EcoBoost turbo cargado 2.7 litros que genera 335 caballos de fuerza, combinado con una transmisión automática de 8 velocidades que brindan una actitud más que suficiente, ya que fueron diseñados y fabricados para brindar la potencia, el desempeño y la eficiencia de combustible. Una tecnología inspirada en las carreras que te brindan una experiencia de manejo atrapante. Lujo por dentro, elegancia por fuera. La Edge ST es una obra maestra en cuanto al diseño. Posee una infinidad de tecnologías que te brindan comodidad y confianza, incluyendo el sistema SYNC 3 con el Ford Alexa disponible. Potencia, apariencia e inteligencia. La Edge ST lo tiene todo. Ya está disponible en Encinita Ford, su agencia de confianza. Llama ahora mismo y pide tu prueba de manejo. Gracias por continuar aquí con nosotros. El día de hoy tenemos aquí a Mari Burns, que es socia con otra gran amiga allí de Serbia, América. Y que bueno, hoy nos comparte su historia de cómo se vino de Veracruz, México, ¿cierto? Debido a una situación bastante difícil en su vida, viene a buscar un futuro, se encuentra con dificultades. Cuando llegas aquí, ¿ya tenías un trabajo o cómo fue que hiciste? No, lo que me pasa como mucho de nuestra gente, ¿verdad? Hispana, llegas a ciegas sin hablar el idioma, sin conocer las leyes, sin conocer a nadie. Tenía un familiar lejano, con esa persona llegué, pero desafortunadamente ahí fue donde sucedió la violación. Prácticamente estaba yo sola acá en Estados Unidos, fue muy difícil, porque tú no sabes en realidad dónde buscar trabajo, sabes conscientemente que rompiste la ley al entrar en el legal, pero tú vienes a trabajar, a ser un trabajador honesto y salir adelante para ti, para tu familia. Entonces sí fue difícil, ¿verdad? Encontrar trabajo. Ya, y aparte el idioma, que es otro tema que mucho creo que nos causa pánico. Bueno, ya esos caminos los hemos recorrido, Mari, por eso sé exactamente lo que hablas. Ahora, ¿cómo es que surge esto de usted pensar en este tipo de negocio, de ofrecer servicios a tu gente latina, ¿cierto? Porque son servicios muy variados. Cuéntame lo que hace Servio América. A Servio América tenemos los servicios de impuestos, seguros, hacemos divorcios también, inmigración, vendemos casas también, le ayudamos a comprar o vender su casa. Tenemos muchos servicios y lo que me encanta de estar con Marina es, se llama Marina, mi socia, es de que compartimos el mismo punto de honestidad y de integridad. Porque yo lo sufrí también. En la primera vez que yo hice impuestos aquí, me los hicieron totalmente incorrectos. Mucha gente los hace sin tener el conocimiento, sin tener sus licencias, porque todo requiere licencias. Y como no sabes, o sea, no conoces, pues lo hicieron mal, me metieron en problemas con el IARES. Ese fue para mí el punto de por qué yo quería ofrecer servicios, ¿verdad? Y de qué manera los quería ofrecer. Claro que sí. Uno quiere que a la gente de uno le ocurra lo mismo y está viendo ahí que hay una necesidad. Entonces tú vienes porque también tengo el privilegio de conocer a Marina Miller, que es su socia. Quiero traerle un día aquí a mi ser, porque esta mujer tiene una historia tremenda a compartir y es una mujer que ha salido también adelante, así como tú. Puedo ver cómo ustedes dos tienen esa misma visión, ¿no? De ayudar a la gente y pasaron por cosas difíciles que eso los hace tomar este paso tan importante. Ahora, estamos en temporada de impuestos. ¿Qué recomendación le da a nuestra gente en este momento que no sabe qué hacer o tiene de pronto algún impuesto que haya sido mal hecho en el pasado? ¿Qué recomendación les da? Pues infórmense, por favor, si sienten que algo no está bien, busquen más de una opinión. Si gustan, nosotros le podemos revisar sus impuestos. Si se cometió algún error, se pueden hacer un enmienda, se pueden componer. Pero siempre infórmense, por favor, no vayan con el que les da más, no vayan con el que les cobra más barato, porque esos pequeños ahorros que tú quieres ver, o sea, te salen muy caros a veces. Se convierte en un problema en el futuro. Exacto. Y la ley viene cambiando. También me habías comentado que ahorita hay muchos cambios y es importante ir con gente que sepa de lo que está sucediendo. Este año hay muchísimos cambios con la ley de la IRS, con los impuestos de personales y de negocios. Entonces, es importante que la gente se informe. ¿Y tú haces también para negocios? Hacemos taxes para corporación, LLC, para individuales, para personas que son un solo propietario. Entonces, ayudamos mucho a la gente. O sea, tratamos de hacer nuestro trabajo bien hecho. Bien hecho. Bueno, yo personalmente lo recomiendo, ¿cierto? Yo he estado haciendo los impuestos con Servia América y allí en la pantalla van a ver su página web, su información de contacto, para que puedan hablar, consultar, ¿cierto? Preguntar no cuesta nada. Que es el primer paso que creo que todos los latinos necesitamos informarnos. Claro, conocimiento. Conocimiento, claro que sí. Bueno, así que ya saben ustedes, en este momento de hacer impuestos, hacer bien sus impuestos. Con Servia América y aquí están Maddie Burns y Marina Miller. Ahora, quédese con nosotros que Encinitas Ford, nuestro patrocinador, está trayendo unas ofertas increíbles. Tenemos también los top 10 de la semana de los precios más bajos. ¿Quieres verlos conmigo? Claro que sí. Vamos, producción. En Encinitas Ford, seguimos de fiesta. Y no queremos que tú te quedes por fuera. Así que apúrate, porque empieza la cuenta regresiva para que se vayan los últimos modelos 2018 con ahorros hasta de 10 mil dólares. Llama ya y separa tu cita. Antes de que se los lleven, todavía nos quedan. La F-150 XLT 4x4, la reina para el trabajo y para el paseo, que puede ser tuya hoy mismo y te la puedes llevar con hasta 10 mil en ahorros. La Ford H-Sport 2018, con un descuento de 8 mil dólares de la tienda para que te la lleves sin pensarlo dos veces. Y si buscas auto espacioso o para la familia, pues la famosa Ford Explorer XLT 2018 está esperando por ti con hasta 7 mil en increíbles ahorros. Esto está de locura. Eso es empezar el año bien. No te esperes más, que es una oportunidad que no puedes dejar escapar. Y por primera vez, podrías llevarte el 2018 Mustang GT o el Mustang EcoBust Premium a un precio increíble. Cualquiera de los dos, con hasta 7 mil dólares en ahorros. Es tu oportunidad de tener el auto deportivo que siempre había soñado. Y si de camioneta compacta, para el paseo, la familia, se trata, entonces aprovecha ahora que te puedes ahorrar hasta 6 mil dólares en Ford Escape SE 2018. Todo esto y mucho más. Llama ahora mismo al número en pantalla para conocer los detalles de las ofertas y otras ofertas disponibles. Casi 20 modelos de autos del 2018 hacen parte de esta súper promoción y uno está esperando por ti. Muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Lo disfruté muchísimo, Mari. Quisiera que fuera más tiempo para conocer más acerca de ti. Pero habrá más oportunidades, ¿no crees? Claro que sí. ¿Qué mensaje le quieres dejar a nuestra gente el día de hoy? Bueno, que no se pongan bloqueos. Yo pienso que todo lo que tú quieras lograr en la vida lo puedes hacer siempre y cuando te enfoques y tengas persistencia porque las cosas luego no se dan fácilmente y no se dan en el tiempo que nosotros quisiéramos. Claro que sí, Mari. Muchísimas gracias. Recuerde, cero bloqueos este año porque este es el año de tus éxitos. Y ahora pues ya nos despedimos. ¿Lista para despedirte conmigo? Lista. Si nosotros pudimos, uno, dos, tres. Tú también puedes. Maquilla en Giselle Lucas. Professional Makeup Academy.